MENA CUP Estrenada en 1988, dirigida por William Lustig y guionizada por Larry Cohen, nos narra los acontecimientos atroces cometidos por un sádico asesino anónimo quien azota las calles de Nueva York, ultrajando a inocentes víctimas. La única pista filtrada sobre este perpetrador es que viste un uniforme de policía. Este hecho desata el caos en los suburbios neoyorquinos, causando ataques de civiles a los agentes del orden. A los uniformados de Azul. El ayuntamiento, al verse superado en sus habilidades, decide ponerle fin al asunto y dar carpetazo, poniéndole un 4, es decir, inculpando a un joven oficial de los crímenes. Ahora, su amante y un veterano detective buscarán contrarreloj al verdadero asesino. Pero entre más adentran a la investigación, una red de intrigas y conspiración salen a la luz, poniendo en riesgo no solo la vida del joven oficial, sino las suyas. También. La película cuenta con las actuaciones de Tom Atkins, la actriz de género Lorraine London, y las dos barbillas más icónicas del séptimo arte, Robert Sartre y Bruce Campbell. Históricamente, la película fue un fracaso. Su estreno y distribución fueron tan limitadas que solo llegaron a unas cuantas cadenas de cinemas de franquicia. Terminando, en los cinemas Grindhouse. Estos cinemas matiné, de permanencia voluntaria donde pasaban películas de explotación, o foráneas, principalmente de artes marciales. Oye, no me quejo, a mí me fascina ese tipo de cinema. Pero, para las personas que están adentradas en esto, son como cines de baja categoría, lamentablemente. Pero, ¿qué saben ellos? Así que el éxito de Maniacab recae en su distribución en home video, llegando a Betamax y a VHS con un éxito rotundo que llevó a obtener dos secuelas posteriormente. Esta película, sin duda, es un clásico invaluable del videoclub y verdaderamente una película de culto. ¿Te la piensas perder? Y bueno, solo queda el consejo de esta noche, el cual es muy sencillo. ¿Escuchas ese tema de fondo? Ellos son los Morts, amigos y socios del videoclub. Muy buena canción, ¿no? Bueno, te la dejaré en el comentario fijado. ¡Chécalos! ¡Momento! ¿No hubiera sido más sencillo que hubieran esperado que Maniacab atacara de nuevo matando a otra persona, así probando indirectamente la inocencia del protagonista? ¿Se hubieran evitado todos los problemas que tuvieron, no? ¿No? ¿No? Bueno, supongo que nos vemos bien cuando nos recomenzan. Bueno, noches. Se lo laven. ¡Vay! ¿Os sigues allí? ¡Y acórtale! ¡Gracias! ¡Gracias!